Yo encontré mucho en el mundo Cosas bellas y tan lindas Que pudiera imaginarme No encontrar nunca jamás Que colores tan hermosos Esos árboles frondosos Y también hay pajarillos Que se pueden admirar Esas fuentes torrenciales Esas aguas cristalinas Y también el firmamento Que es muy bello en su esplendor Pero ni aun con todo esto No encontré nada en el mundo Tan divino y tan supremo Como Jesucristo nunca Jamás nadie ha de encontrar Él es dueño de estas cosas Que encontré yo en este mundo Él es el pintor más fino Desde la eternidad En sus manos coge el viento También controla el tiempo Son cosas muy poquititas Que puedo yo relatar Diga el mundo lo que diga Y si aun me llaman loco Pero aun si tu suspiras Nadie más lo puede dar Cada paso que caminas Y también cuando suspiras Son cosas que Jesucristo Con bondad Él te la da De todo eso Esto es más lindo Que encontré yo en esta vida Que saber que Jesucristo A mí me vino a perdonar Por su gracia soy su hijo Por su muerte redimido Porque yo estaba perdido A causa de la maldad Por tu amor y ser divino Por tu gracia oh Jesucristo Cantaré las maravillas Que tan solo en ti encontré Eres vida el que está muerto Y camino aquel perdido Eres luz en mi camino Donde hay guerra Tú eres paz Eres vida el que está muerto Y camino aquel perdido Eres luz en mi camino Donde hay guerra Tú eres paz La iglesia de Jesucristo Pronto en la tierra ya no estará Estamos solo esperando Que Cristo diga Ven sube acá Cuando él venga a las nubes Solo a su iglesia levantará Y allí comienza la fiesta Porque su esposa ya lista está Prepáremonos hermanos Para estar en esa fiesta Prepáremonos hermanos Para estar en esa fiesta La fiesta será en las nubes Ya que este listo podrá viajar La fiesta será en las nubes Ya que este listo podrá viajar Y nos vamos hermanos A la boda del cordero Pronto sube, pronto sube Pronto sube, pronto sube Pronto sube Y esta iglesia se va a gozar Que su espíritu descienda Que su espíritu descienda Comencemonos a gozar Pronto sube, pronto sube Pronto sube, pronto sube Pronto sube Y esta iglesia se va a gozar Que su espíritu descienda Que su espíritu descienda Comencemonos a gozar Música La iglesia de Jesucristo aquí en la tierra de paso está Para decirle a las gentes que Jesucristo regresará Él viene a llevar al cielo los que aceptaron su gran verdad Los que no han querido hacerlo aquí en la tierra lamentará Música Prepáremonos hermanos para estar en esa fiesta Prepáremonos hermanos para estar en esa fiesta La fiesta será en las nubes y el que esté listo podrá viajar La fiesta será en las nubes y el que esté listo podrá viajar Música Cuando sube, cuando sube, cuando sube, cuando sube Y que esta iglesia se va a gozar Que su espíritu descienda, que su espíritu descienda Y comencemonos a gozar Cuando sube, cuando sube, cuando sube, cuando sube Y esta iglesia se va a gozar Que su espíritu descienda, que su espíritu descienda Y comencemonos a gozar Pronto sube, pronto sube, pronto sube, pronto sube Y esta iglesia se va a gozar Que su espíritu descienda, que su espíritu descienda Comencemos a gozar Pronto sube, pronto sube, pronto sube, pronto sube Y esta iglesia se va a gozar Que su espíritu descienda, que su espíritu descienda Comencemos a gozar Señor Jesús, hoy quiero yo decirte que aquellos momentos gratos Yo los he vivido en ti Pero hay momentos que yo he sido tan ingrato Que hasta a veces he pensado no volver a hablar de ti Pero al momento siento dentro de mi vida Ese fuego tan candente que no puedo resistir Y en el instante de mis ojos sale llanto Y tengo que decir, santo Jesús, tú me haces feliz ¿Por qué me amaste en mí, Jesús? ¿Por qué me amaste tanto a mí? Y hasta tu vida en el Calvario, tú la diste, fue por mí Por eso tengo que decir con toda el alma Y gritarle a todo el mundo Jesús, tú me haces feliz Por eso tengo que decir con toda el alma Y gritarle a todo el mundo Jesús, tú me haces feliz Esos momentos que yo tengo en mi vida De dolor o de tristeza yo me pongo a meditar A quien iremos tengo que decir con Pedro Porque no hay otro camino hacia la patria celestial Y Jesucristo viene pronto en mi ayuda También me da fuerza nueva para poder continuar Por eso he dicho que Jesús me da ternura Y ya no me cabe duda Con Jesús puedo triunfar ¿Por qué me amaste en mí, Jesús? ¿Por qué me amaste tanto a mí? Y hasta tu vida en el Calvario, tú la diste, fue por mí Por eso tengo que decir con toda el alma Y gritarle a todo el mundo Jesús, tú me haces feliz Por eso tengo que decir con toda el alma Y gritarle a todo el mundo Jesús, tú me haces feliz Aquellos hombres que dejaron su familia Ya han dejado padre y madre Para irse a predicar Hoy van cruzando las fronteras y los valles Y también cruzando mares Así tengan que llorar Son misioneros Son misioneros predicando el Evangelio Anunciando al Dios eterno Que muy pronto volverá Ellos se encuentran muy lejos y sin dinero Pero muy cerca del cielo Porque con Jesús está Aquellos hombres que predican la palabra Jesús Cristo los ha enviado a predicar Su gran verdad Sin importar todo lo que han poseído Lo han dejado en el olvido Porque hay almas que ganar Son misioneros predicando el Evangelio Anunciando al Dios eterno Que muy pronto volverá Ellos se encuentran muy lejos y sin dinero Pero muy cerca del cielo Porque con Jesús está Ofrendemos hermanos que hay almas que ganar Con tu ofrenda mi hermano Lejos vamos a llegar No despilfarras nada De lo que en casa hay Mientras que tú derrochas Otros lamentan un par Ofrendemos hermanos Que hay almas que ganar Con tu ofrenda mi hermano Lejos vamos a llegar No despilfarras nada De lo que en casa hay Mientras que tú derrochas Otros lamentan un par Con toda mi alma Para ti Jesús Tú, tú, tú Eres lo más hermoso Que a mí en la vida me sucedió Tú, tú, tú Tú me amaste a mí primero Por eso amarle he aprendido yo Tú, tú, tú Tú, tú, tú Eres el Dios eterno Que por amor del cielo bajó Tú, tú, tú Tú, tú No hay otro amor tan bueno Que por amor su vida entregó Tú me amaste a mí primero Como no voy a amarte Mi Dios Y yo no tengo la culpa Que tú me amaras Mi buen Señor Por eso quiero vivir Y seguir cantando Dios es amor Es que ese amor es tan grande Cantemos todos Oh, gloria a Dios Dios es amor Dios es amor Dios es amor Dios es amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú, tú, tú Tú vives aquí muy dentro Dentro de mi alma y mi corazón Tú, tú, tú Tú me haces vibrar el alma Y de tanto gozo Y de tanto gozo Me haces llorar Tú, tú, tú Solo tu amor es sincero Y también eterno Y no va a acabar Tú, tú, tú Señor, tú me amaste tanto Y de tanto amor No puedo expresar Tú me amaste a mí primero Como no voy a amarte Mi Dios Y yo no tengo la culpa Que tú me amaras Mi buen Señor Por eso quiero vivir Y seguir cantando Dios es amor Es que ese amor es tan grande Cantemos todos Oh, gloria a Dios Dios es amor 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 Música Traigo un mensaje y quiero que lo escuchen Y el que lo escuche aunque esté muerto vivirá Es el mensaje más poderoso del mundo El Evangelio es quien te puede transformar Es el mensaje más poderoso del mundo El Evangelio es quien te puede transformar Mensajes como estos tan solo quise dar Porque es la amada iglesia, el Padre celestial Jesucristo es un hombre como él no hay nadie más Que fuera de esta iglesia aquí te engañarán Es el mensaje que vino desde el cielo Que recibirlo es digno y grande honor Que ha transformado a muchos corazones Y hoy te lo traigo en el nombre del Señor Que ha transformado a muchos corazones Y hoy te lo traigo en el nombre del Señor Mensajes como estos tan solo quise dar Porque es la amada iglesia, el Padre celestial Jesucristo es un hombre como él no hay nadie más Que fuera de esta iglesia aquí te engañarán Mensajes como estos tan solo quise dar Porque es la amada iglesia, el Padre celestial Jesucristo es un hombre como él no hay nadie más Y fuera de esta iglesia aquí te engañarán Voy a cantarle a Jesucristo Por su inmensurable amor Que ha tenido él con su iglesia en este año que pasó Quisiera contarlas todas Las victorias que él nos dio Pero son innumerables contarlas no puedo yo Cuando él me encontraba siempre llorando tal vez por la angustia Me decía en mis oídos con voz apacible Yo estoy a tu lado Él me daba la mano, escuchaba mi grito y jugaba mi llanto Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor, muchas gracias te doy Porque estás a mi lado Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor, muchas gracias te doy Porque estás a mi lado Yo sé que Jesucristo Es el mismo del pasado Es el mismo del ayer Es el mismo que hoy alabo Su misericordia es grande Es más grande que los cielos Pues este año que pasó Solo ha sido como un sueño Cuando yo a él le he clamado Con sinceridad Él ha estado conmigo Y si tú a él le llamabas Él te respondía Y él siempre es el mismo En este año que empieza Tengamos confianza Que él es nuestro amigo Él siempre te ayudó Él nos ayudará Hasta ver su venida Él siempre te ayudó Él nos ayudará Hasta ver su venida Música Es mucho tu amor señor No lo puedo expresar Música Yo quise vivir sin ti Música Vivir pero por vivir Música Yo me hacía solo ilusiones Decía que vivía infeliz Música Pero no había experimentado Música Lo que me faltaba a mí Música A mí me faltaba todo Música Para poder ser feliz Música Yo no tenía Jesucristo Por eso pensaba así Hoy lo llevo aquí muy dentro Y él es que me hace cantar así Hoy lo llevo aquí muy dentro Hoy lo llevo aquí muy dentro Y él es que me hace cantar así Ahora yo vivo feliz Ahora yo vivo feliz Teniendo a Jesucristo Lo tengo todo Y eso es así Teniendo a Jesucristo Lo tengo todo Y eso es así Eso es así Eso es así Lo tengo todo Y eso es así Eso es así Eso es así Lo tengo todo Y eso es así Música 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 Cuando Cristo vino a mí Música Cambio todo mi vivir Música Ahora el dueño de mi alma Música También dueño de mi ser Música Le entregué toda mi vida Música A Jesucristo mi Rey Música Si un día yo vivía muy triste Música Eso no era culpa de él Música Yo no temía a Jesucristo Por eso pensaba así Hoy lo llevo aquí Hoy lo llevo aquí muy dentro Y él es que me hace cantar así Hoy lo llevo aquí muy dentro Y él es que me hace cantar así Ahora yo vivo feliz Ahora yo vivo feliz Veniendo a Jesucristo Lo tengo todo Y eso es así Veniendo a Jesucristo Lo tengo todo Y eso es así Eso es así Eso es así, lo tengo todo y eso es así Eso es así, eso es así Lo tengo todo y eso es así Reconozco Señor mis culpas Reconozco que te he ofendido Pero hoy vengo arrementido Quiero que borres mi maldad Yo te pido mi Jesucristo Que me mires con gran piedad Por mis culpas mucho he sufrido Oh Señor ya no aguanto más Perdóname Señor Jesús, perdóname Sin ti mi vida no tiene sentido ya Quiero Señor llegar contigo al más allá Sé que en tus brazos puedo hallar felicidad Es un tormento que no puedo soportar Por eso quiero que perdones mi maldad Quiero que llenes mi alma de felicidad Quiero que empieces hoy mi vida a renovar Mi Jesús yo sin ti no puedo Caminar para hacerte fiel Es que sin ti me siento muerto Ya en el cielo me atrevo a ver Perdóname Señor Jesús, perdóname Señor Jesús, perdóname Y me estreches en tu regazo Tal cual hijo que ayer se fue Perdóname Señor Jesús, perdóname Perdóname Señor Jesús, perdóname Sin ti mi vida no tiene sentido ya Quiero llegar Señor contigo al más allá Sé que en tus brazos puedo hallar felicidad Es un tormento que no puedo soportar Por eso quiero que perdones mi maldad Quiero que llenes mi alma de felicidad Quiero que empieces hoy mi vida a renovar Te dijeron que no podías continuar Mucho menos ni siquiera cantar Mucho menos ni siquiera cantar Cuando problemas en tu vida has tenido Casi muchos han querido que tu vida sea fatal Se han olvidado lo que Cristo dijo así A los caídos yo vine a levantar Jesús no vino para condenar al hombre Vino a darle vida eterna y fuerzas para caminar Si usted se opone a que su hermano no camine Y tan solo usted critique con Jesús No irá a viajar Mejor yo quiero que de todo eso se evite Y si cree que usted está firme Ojo con otro pesar A nadie dijo tú eres juez para acusar Porque el que acusa se llama Satanás A usted le dijo que predique el Evangelio Que debemos de ser santos para el cielo así llegar Tú mi hermano que ha cruzado siempre estás Nunca desmayes que al cielo hay que llegar Nunca te sueltes de la mano de mi Cristo Y si una falta has cometido con Jesús Hay que arreglar Si usted se opone a que su hermano no camine Y tan solo usted critique con Jesús No irá a viajar Mejor yo quiero que de todo eso se evite Y si cree que usted está firme Ojo con otro pesar Si usted se opone a que su hermano no camine Y tan solo usted critique con Jesús No irá a viajar Mejor yo quiero que de todo eso se evite Y si cree que usted está firme Ojo con otro pesar No irá a viajar La permisión navegaba Y así esta palabra A muchos y que lejos estaba De Jesús no sabían nada Al arribar esa barca De Cristo les enseñaba Las gentes quedaban perplejas, y a Jesús Cristo aceptaban No nos dejen solos, decían esas gentes, no nos abandonen, tengan los presentes Y llorando volvían a decir, un pastor lo queremos urgente La comisión navegaba, de día y de noche avanzaba Sin importar que adelante, con furia les esperaba Inmensas corrientes de agua, que acabarlos cuanto anhelaba Con Jesucristo en la barca, nada, nada nos pasaba No nos dejen solos, decían esas gentes, no nos abandonen, tengan los presentes Y llorando volvían a decir, un pastor lo queremos urgente Hermano tú que derrochas, de Cristo ya no te importa Hay otros que están clamando, implorando misericordia De Cristo quieren, de Cristo quieren que les hablen, son dichosos y se gozan No nos dejen solos, no nos abandonen, tengan los presentes Y llorando volvían a decir, un pastor lo queremos urgente Dime que ganas con hacer llorar a un hombre, con hacer llorar a un niño, hacer llorar a una mujer Si con la vara que me da y serás medido, pronto llegará el castigo, no te escapará de él Y si tú piensas que está muy escondido, por ese negro camino, Dios sabe donde tú estás Ahora ya sabes que nada hay oculto ante los ojos divinos, debes recapacitar Mejor te invito que vengas a Jesucristo, debes de cambiar tu vida, Dios te puede perdonar Porque si sigues con el rumbo de tu vida, estoy seguro que tú puedes fracasar Pero si vienes a los brazos de mi Cristo, la vida eterna Jesucristo te dará Pero si vienes a los brazos de mi Cristo, la vida eterna Jesucristo te dará Pero si vienes a los brazos de mi Cristo, la vida eterna Jesucristo te dará Jesucristo desde el cielo está mirando, a los buenos y a los malos, donde te ocultarás de él Y si te escondes en el mar, te está mirando, y si subes a los cielos, es lo mismo para él Y si has pensado, pecar y hacer maldades, Jesucristo ya lo sabe, donde te vas a esconder Y si has pensado, pecar y hacer maldades, Jesucristo ya lo sabe, donde te vas a esconder Ahora ya sabes que nada hay oculto, ante los ojos divinos debes recapacitar Migo te invito que vengas a Jesucristo, debes de cambiar tu vida, Dios te puede perdonar Porque si sigues con el rumbo de tu vida, estoy seguro que tú puedes fracasar Pero si vienes a los brazos de mi Cristo, la vida eterna Jesucristo te dará Pero si vienes a los brazos de mi Cristo, la vida eterna Jesucristo te dará Traía el corazón herido, yo herido de mi cabeza Me había herido el enemigo, a punta de sus saetas, por poco pierdo la vida Me embargaba la tristeza, de pronto salió un amigo, me hablaba con gran firmeza Me dijo Cristo te ama, también quita la tristeza, si el diablo te entiende herido Desde ese mismo momento, le entregue mi vida entera Escusando mis herido, y tengo la puerta abierta, para llegar hasta el cielo Cuando Dios me llame a cuentas Amigo, que es lo que esperas, que sigues con tu tristeza Si el diablo te entiende herido, y quiere que tú te pierdas Y llevarte al mismo infierno Hoy darte la media vuelta, y dile con gran firmeza Yo voy a servirle, yo voy a servirle a Cristo, tú vete con tu problema Yo quiero gozar mi vida Gozarla, gozarla, gozarla pero bien cuenta Desde ese mismo momento, le entregue mi vida entera Escusando mis heridas, y tengo la puerta abierta, para llegar hasta el cielo Cuando Dios me llame a cuentas Música Música Para llegar al cielo, tendremos que cruzar Aquel valle de sombra, también hay que llorar Y a tu mejor amigo, lo va a usar Satanás Para que te atormente y no puedas caminar Música Hablarán de ti, los mismos de tu casa Empezará la guerra, y tendrás que sufrir El hermano aquel, también aquella hermana Y con el que mejor tratas, también te fallará Música Entonces mira bien, en quien hay que confiar Tan solo en Jesucristo, en él hay que esperar Tampoco dejarás, a tu hermano abandonado Lo tendrás que ayudar, y le darás tu mano Porque vamos cruzando, el valle del dolor Tendremos que ayudarnos, mientras que venga el Señor Música 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 Por si acaso una falta, tu hermano ha cometido No lo cuentes a nadie, solo hazlo tu amigo Si algo ha de preguntar, acércate al oído Música Amarás a aquel, que se encuentra afligido Le contarás a Cristo, que la ayuda al caído No lo divulgarás, nunca los cuatro vientos Porque si así lo hace, el Dios te castigará Música Entonces mira bien, en quien hay que confiar Tan solo en Jesucristo, en él hay que esperar Tampoco dejarás, a tu hermano abandonado No tendrás que ayudar, y le darás tu mano Porque vamos cruzando, el valle del dolor Tendremos que ayudarnos, mientras que venga el Señor Música 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 De servirte y adorarte Por toda la eternidad Música De servirte y adorarte Música Por toda la eternidad Música El amor que te tengo Música Nadie lo pagará Música El amor que te tengo Música 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 Había un joven que tenía mil cualidades Porque su corazón era como el de Cristo Música Tenía todas las de ganar como se dice Música Era un valiente y también fue un gran líder Música Pero jamás él quiso hacer nada a su modo Música Tal como siempre sabe hacer hoy mucho líder Música Música Aquí las cosas se trabajan a mi modo Música Si usted no lo hace le dicen Música 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 Porque con Cristo es diferente lo que usted debe de hablar Música 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 Hoy en los jóvenes también hay cualidades Solo que hay cosas que no pueden manejar Música Se han dejado llenar de orgullo y vanidades Música Música Porque el pastor a ellos los puso a trabajar Música 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 Si le entregó que el corazón entregue todo Música Música Para que Cristo usted lo ponga a funcionar Música 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 Que con Cristo es diferente lo que usted debe de hablar Música Música El Rey Dabí jamás el quiso hacer su propia voluntad Música Música Siempre espero en el altísimo para poder triunfar Nunca me olvidaré de la promesa que te hice Nunca me olvidaré de las palabras que te dije Las llevo guardadas en mi corazón Las llevo grabadas muy dentro de mí De servirte y adorarte Por toda la eternidad De servirte y adorarte Por toda la eternidad El amor que te tengo Nadie lo pagará El amor que te tengo Nadie lo pagará Me serviré en todo momento Me entrego a ti por completo Dios Tú me llamaste, listo estoy para ti Tengo tus manos, dile padre Listo estoy para ti Te dedico a ti mi vida Y nunca borraré cada palabra que un día te dije Nunca borraré cada promesa a Dios Pase lo que pase Te voy a seguir buscando Te voy a seguir adorando Te voy a seguir anhelando de tu gloria No me cansaré de buscar tu presencia No me cansaré de buscar tu presencia Nunca dejaré de revelarte Nunca dejaré de revelarte Nunca dejaré de revelarte Mi alma tiene sentido Necesito mi vida Nunca me olvidaré De la promesa que te hice Nunca dejaré de revelarte Nunca me olvidaré De las palabras que te dije Las llevo guardadas En mi corazón Las llevo grabadas Muy dentro de mí Nunca me olvidaré Que felicidad me da Al saber que Cristo Allá en el Calvario El maligno venció Cuando se creía Ser dueño de todo Lo que Jesucristo Formó con poder Había engañado al hombre Y le quitó Lo que Cristo Ya le había entregado Allá en el Edén Pero qué sorpresa Se lleva aquel día Cuando ya creía Cuando ya creía Que todo era de él Después de tres días Jesús Nazareno Cuando se levanta Con grande poder Jesucristo Jesucristo dijo Yo tengo las llaves Las llaves del Hades Y muerte también Oh sepulcro ¿Dónde está tu victoria? Oh muerte ¿Dónde está tu aguijón? Jesucristo venció al enemigo La victoria es nuestra Por su grande amor Desde que Jesús Murió allá en el Calvario Derrotó al maligno Y se abrió un manantial Le quitó el botín Al que se creía valiente Porque había engañado Al primer Adán Pero qué sorpresa Se lleva aquel día Cuando ya creía Que todo era de él Después de tres días Jesús Nazareno Cuando se levanta Con grande poder Jesucristo dijo Yo tengo las llaves Las llaves del Hades Y muerte también Oh sepulcro ¿Dónde está tu victoria? Oh muerte ¿Dónde está tu aguijón? Jesucristo venció al enemigo La victoria es nuestra Por su grande amor En una tierra de caja Allá en el Medio Oriente Había un varón de guerra Que se llamaba Goliat Y al diario luchaba siempre En contra de Jehová En contra de Jehová Cuarenta días estaba Como el único valiente Desafiaba noche y día Al vuelo del Dios viviente Venía temblando a la gente Aquel soldado Goliat Veo como suele siempre Llegar a tiempo Jehová Tenía preparado En contra de la tierra de la tierra de Judá El cual llegó pronto al sitio ¿A dónde le iba a pelear? ¿A dónde le iba a pelear? Y dijo a ver qué es Qué pasa Y qué es lo que le darán Yo voy a pelear con ese Y circunciso Goliat Yo voy a seguir mi canto Muy pronto a terminar Quiero que tengan en cuenta Lo que yo he de relatar El asunto era de muerte Los dos que iban a pelear El uno llevaba espada y coraza para escudar El otro iba en el nombre En el nombre de Jehová Jehová es el varón de guerra Con él se puede triunfar Acaso yo soy un perro Al que tú vas a matar Le dijo aquel grandote Al otro que iba a atacar El otro llevaba una onda Y la comenzó a voltear Le dio con todas sus fuerzas En el nombre de Jehová La piedra clavó en la frente De aquel soldado goleal Joan Valencia Música, predicas y más bendición Suscríbete Bendiciones De servirte y adorarte Por toda la eternidad De servirte y adorarte Por toda la eternidad El amor que te tengo Nadie lo pagará El amor que te tengo Jan Cajúñob Música, predicas y más bendiciones Gracias por ver el video